¿Qué onda, coquitritas? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 5 de Delivered from the Faint. El día de hoy vamos a ir de exploración otra vez. No he hecho mucho de la última vez porque, pues no tengo para fabricarme muchas cosas, la verdad, no tengo casi nada. Lo que quiero hacer es ir a explorar a lo que sería el... Ah, mira, que traigo esto encima, ¿no? Que traigo estos materiales encima. Vamos a guardar esto acá rápidamente. No sé si llevarme una ganzúa, yo creo que no, de momento no. Lo que sí quiero hacer es ir a conseguir comida ya porque me estoy muriendo un poquito de hambre. Mira, esto se va a echar a perder. Oh, fuck, que no tengo... No tengo... Sí, es cierto, ya me acordé, no tengo madera. No tengo madera para cocinar la comida. Se me va a echar a perder lo que sería la carne, esta de conejo, porque yo que recuerde no tengo comida, según yo. Digo, no tengo madera, más bien. Porque sí tengo algunos recursos, pero creo que madera no tengo de esta, pero creo que de esta no me es útil. No tengo madera y, pues bueno, se va a echar a perder un poquito de comida ahí, así que, pues ni modo. Vamos a descansar porque ahorita es de noche. Vamos a descansar en lo que se hace de día y así hacemos tiempo para que amanezca. Y mientras tanto vamos a tratar de ir a explorar alguna zona. En el video pasado fuimos a explorar una tienda y me quedé pendiente de explorar el otro hospital. Ahorita no sé si ir a explorarlo o ir a buscar alguna otra zona en donde haya comida, porque realmente me va a hacer falta. Acaban de llegar los zombies medio molestos. Vamos a ver qué tanto daño le hicieron a la valla. Pues todavía aguanta. Vamos a exploración y tenemos estas opciones. Tenemos la opción de residente, que no sé qué haya por allá. Tenemos la casa que ya limpiamos abajo, el Central Town Park y el hospital conveniente. Voy a ir acá al lado derecho, en la parte superior un poquito, a ver si encuentro alguna casa o algo así. Lo que me interesa es una casa porque en las casas sí o sí vamos a encontrar comida. Entonces ahorita es lo que me hace falta. Recuerden que si quieren seguir viendo mucho más capítulos de Delivered from the Pain, pues suscríbanse, compartan el video, dejen su like. Y pues recuerden que en la sección de comunidad compartí una pequeña publicación en donde les pido que me dejen sus preguntas para el especial de preguntas y respuestas de los 20K suscriptores. Y también por ahí está todavía pendiente el sorteo de Grim Sol para que estén por ahí pendientes. Pero hay que esperar un poquito a que Fer dé respuesta. Y encontramos otra casa. Genial, vamos a entrar. Y bueno, tenemos otra casa. Vamos a ver cómo está el diseño de esta casa. A ver si es igual que el de la otra a la que ya fuimos a investigar. Creo que este ya me escuchó. Vamos a irnos agachaditos. Acá ahí. Creo que no me escuchó, ¿eh? Creo que no me escuchó. Allí en la parte de arriba está otro. Lo alcanzo a ver un poquito. Lo alcanzo a ver sus patrullas por ahí. Es de día. Son las 7 de la mañana. Todavía es temprano. Bastante temprano como para matar zombies. Vamos a esperar a que este se dé la vuelta. Ahora sí, vamos a matarlo. Vamos rápidamente. Batazo. Ok. El bat es buenísimo. El bat es buenísimo. Los matas de un golpe. Vamos a lutear acá. El otro zombie no lo veo ya donde se haya ido. Está todavía en la parte de arriba. Ojalá que tenga aquí comida. Pues no hay comida, pero bueno, me voy a llevar los materiales por acá. Aquí debería de haber algo, ¿no? Hay segundo piso. Acá no hay nada por lutear. Tenemos un zombie allí en el patio. Anda corriendo en el patio. Vamos a ver qué tenemos acá. Más madera que... Esto sí es madera, ¿no? Creo. No recuerdo qué sea, pero bueno. Vamos a ver ahorita qué es. A ver acá de este lado. Vamos a checar. Esto no me acuerdo qué es. ¿Qué es esto? Escultura de madera. ¡Ah! Que de aquí podemos... ¡Ay! Dios mío de mi vida. De aquí podemos obtener... ¡Lol! ¡Qué mensa estoy! ¡Toy re güey! Vamos hacia arriba. Vamos rápidamente arriba al segundo piso. Ok, pues no me había dado cuenta. Estoy re güey. No me había fijado que... Que pues con esa podemos obtener madera. ¡Lol! ¡Qué güey! Estoy re güey, la neta. A ver, vamos a esperar aquí al zombie. Porque aquí adentro de esta habitación está un zombie. Sé que no ha avanzado mucho, pero... Bueno, estoy tratando de jugarla más o menos ahí un poquitito. Mientras tanto, se quedan un poquito pendientes lo que serían las series de... De I.R., Grim Sol un poquito también por ahí pendientes. Y todo lo demás. Pero ya pronto los voy a estar trayendo al canal. Estoy esperando a que D.R. se actualice. Está tardando y demorando bastante la actualización. La neta, espero que ya encuentren o que nos den algo chido. Porque están tardando demasiado. Vamos a desmantelar o romper estas prendas. Entonces tengo bastante madera en mi casa. Ni cuenta me había dado. Que no sabía, que no sabía. Ok, me voy a pasar corriendo por acá. Me voy a agachar por aquí. Voy a esperar a que ese zombie se dé la vuelta. Y cuando se dé la vuelta, lo matamos. Sencillito. Sencillito. Ahí viene para acá muy recio, ¿no? ¿Qué recorrido se avienta? Amiga, te estás estampando contra la pared. What? A ver, es que siempre pasa que cuando voy por la espalda siempre me sorprenden. Y al final de cuentas ellos son los que me atacan. A ver, aquí no hay nada para lutear. No hay nada, ya acá arriba. Más que este locker. Bueno, este como ropero, no sé. En las casas no suele haber muchas cosas. Si bien puedes llegar a encontrar madera. Eso sí, madera bastante. Puedes encontrar bastante madera. Y puedes encontrar algunos materiales extras, ¿no? Lo importante está en las tiendas. En las tiendas ahí encuentras bastante comida. Ese zombie, pues, creo que ya no es necesario matarlo realmente. Así que vámonos rápido de aquí. Vámonos. Ahí ya está. Estufas terminatres. Vamos, yo creo que ahora a lo que sería a esta otra parte de acá. Vamos a investigar qué es lo que hay por acá. Chancy, encontramos otra tienda. Vamos a esperar. Espero. De momento no me han salido zombies o enemigos muy fuertes. Entonces, me salió Mercado de Nueva Zelanda. Nice, nice. Esto suena súper bien, ¿eh? Mercado de Nueva Zelanda. Hay que ir agachaditos porque no sé dónde estén los zombies acá. Acá a la derecha hay uno. Pero no logro verlo bien. Ok, se acaba de dar la vuelta. Vamos a lotearle por acá. A ver si no nos ve. No, se acaba de escuchar. Me voy a llevar todo esto. Me voy a venir corriendo por acá. Córrele, pero córrele. Me alcanzará a ver de aquí. No creo, ¿verdad? No creo. Dudo mucho que me alcance a ver de acá. Vamos a esperar a que se dé la vueltecita. Y una vez se dé la vuelta, lo matamos. Ah, que sí me ve, que sí me ve, que sí me ve, que sí me ve. Ok, vamos. Ahora está así. Vamos a matarlo. ¡Órale! Perfecto, nice. Ok, encontramos un archivo. A ver, tenemos un archivo. Vamos a leerlo de una vez porque después se me olvida. Vamos a leerlo. Tenemos la verdad. La verdad, sábado 27 de septiembre del 2017. Noticias. Un paciente de cáncer fue anunciado hoy muerto después de experimentar convulsiones epilépticas en el hospital de Johnstown. Para la sorpresa de todos, el paciente regresó vivo después de una hora y comenzó a atacar a otros agresivamente. Finalmente, finalmente fue asesinado por la policía después de causar dos muertes y 42 personas heridas. La causa sigue siendo investigada. Pues yo creo que fue una persona con la cual experimentaron con lo que sería la nueva cura del cáncer, yo creo. Debe ser lo más probable. Estos no me oyen. No me oyen. Eso está cool. Ok, tenemos otro archivo. Tenemos otro archivo. ¿Esto qué es? Pan podrido. No, pues yo para qué lo quiero, el pan podrido. Pero, a ver, voy a dejar yo creo que el juguete. Vamos a leer esto de una vez. Tenemos la verdad. Sábado 4 de abril del 2017. Hoy el famoso chef de postres Hunter Miller ganó otro campeonato en el concurso nacional de postres. El señor Miller mostró sus habilidades supremas como siempre y conquistó todas las papilas gustativas, iba a decir papitas gustativas de los jueces. Entonces, como todos sabemos, todos los ciudadanos aquí tienen la fortuna de disfrutar de deliciosos postres. Ok, esto es información, pues, antes de todo lo ocurrido. Antes de todo lo que sucedió. A ver, quiero ver qué recorrido de ese zombie. Creo que viene hasta acá. Creo, o parece. Parece ser que sí. Vamos a matarlo ahí, ahí, dale, ahí, dale. Eso, perfecto, nice. Vamos a esperar al otro. El otro no sé si... Ok, se regresa el otro. El otro se regresa, se da vueltecita. Vamos a ver si lo matamos. Dale, 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 dale. Nice, perfecto. Ok, vamos a lutear acá. Todavía es un poquito temprano, son las 12. Todavía alcanzamos a llegar a casa. Tenemos otro archivo, otro documento. Tenemos más pan podrido. Voy a dejar de... Mira, vamos a comernos esto. Ajá, y nos llevamos esto para leerlo. Vamos a ver qué dice. Papel académico, estudio científico 1. El prologamiento de la verdad siempre ha sido un tema que le ha interesado en contables investigadores. Hablando de la vida humana, tenemos que mencionar telómero. Un telómero es la región de secuencias repetitivas de nucleotidos a cada fin de un cromosoma. Se vuelve más corto con el tiempo. Algunos científicos creen que la vida humana puede ser extendida si la longitud del telómetro, telómero, ay, no sé por qué quiero decir termómetro, puede mantenerse. Pacientes de PAN-NET experimentan mutaciones genéticas de uno o dos genes cuyas funciones de proteínas cambian a ese telómero luego de un tiempo. Este tipo de cáncer podría usarse como una herramienta genética para extender la vida. Ándale tú. Qué interesante. Muy interesante. A ver, vamos a levantarnos de acá. Vamos a seguir caminando aquí. ¿Eso ya lo luteé? Sí, eso creo que sí lo luteé. Ok, vamos para acá, para arriba. Mira, acá tenemos otro donde lutear. No lo había visto. Allá tenemos al fondo otro. Ok, mira, al menos estoy consiguiendo mucha comida. Lo que voy a dejar, yo creo que de momento va a ser este tipo de materiales. Me voy a llevar la comida. Ahorita sí me interesa la comida. Vamos a llevarnos la comida. Y en un segundo viaje luego vengo por cositas. Por más cositas. Aquí creo que no hay zombies. Uh, que sí, que sí hay, que sí hay, que sí hay zombies, que sí hay zombies. ¡Que sí hay zombies! ¿Qué estás diciendo? A ver, acá la idea... Creo que es venirnos por este lado. Creo que acá lo más inteligente es venirnos por este lado. Esto ya lo luteé, ¿no? A ver, déjame checar si esto ya lo luteé. Ok. Ah, espérate. Espérate tantito que aquí hay un zombie. Ven para acá, pinche zombie. Vamos a matarlo, a ver si no me ve otro. No. No, Pe. No me vio nadie, afortunadamente. Son las 12 horas, ya casi las 13 horas. Perfecto. Tenemos otro archivo, otro documento. Vamos a dejar... Mira, vamos a comernos esto también. Eso ahorita de momento no es muy... No es como muy interesante llevárnoslo. O sea, tengo bastantillos en mi base. La verdad, miércoles 3 de junio de 2016. Ok. Un año antes de todo lo que leímos recientemente. Recientemente, nuestro reportero descubrió una tienda de postres de aspecto ordinario en una esquina de Blount Street. Y si una mirada externa nos llevó a este informe, la tienda Jaffas se ve promedio, pero extremadamente profesional. El dueño y el jefe de cocina postre, Hunter Miller, ah, el mismo chef, muestran su búsqueda de sabores y la excelencia y su amor por los dulces en cada postre. Esperamos que nuestros lectores vengan y proben estas deliciosas comidas. Ok, es información, noticias, noticias de antes de lo ocurrido acá. Antes de que todo se muriera. Por acá está la salida. Ok, por acá yo creo que... Esto no me acuerdo si ya lo looteé, creo que no. No, esto no lo he looteado y ahí viene el zombie. ¡Uh, mira! Muchas patatas. Muchas patatas por acá. Bueno, esas las voy a dejar de momento y ya luego vengo por ellas en un segundo viaje nuevamente. ¡Ay, güey! Hay dos zombies ahí. No los había visto. Hay dos zombies. Vamos a esperar a que llegue. Vamos, 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 vamos. Pero que... ¡Ah! Que aquí está tapado. ¡Fuck! No me había dado cuenta que ahí estaba tapado. ¡Ay! Viene para acá. No, no viene, no viene, no viene, no viene. Ahí está. Se murió. El otro está ahí arriba. Creo que ese viene hasta acá y luego después se regresa. Entonces hay que esperarlo para matarlo. Voy sobreviviendo. Voy en el día 10. Si hasta eso ya no he muerto. Ya no le he arruinado. Ya no lo he cajeteado como antes. Y espero seguir así. Espero seguir así a ver qué tan lejos llegamos. Y vamos a... Viene para acá. Ya me iba a asomar, ¿eh? Ya me iba a asomar. Ahorita, ahorita es el momento, ahorita es el momento. ¡It's time! Perfecto. Se murió. Se murió. Otro zombie... ¡Ah! Que aquí hay un segundo piso. ¡Mira! Oye, que esta tienda está mejor, ¿eh? Aquí hay un segundo piso. ¡Lul! ¡Qué bueno está esto! ¿Y por acá cómo paso de este lado? Creo que tengo que pasar por... Por donde está el otro zombie, ¿no? El otro zombie medio... Medio feo. A ver, por aquí está bloqueado. Por acá también está bloqueado. ¿Por dónde puedo ir? Esto ya lo looté, no me acuerdo. Sí, todo esto ya lo looté. ¿Dónde está la entrada acá? Ah, por acá, por acá, por acá. Cierto. Ok, podemos... Tratar... Rematar a los zombies. Pero es que no hay forma de pasar sin que me vean. Bueno, sí se puede. Pero hay que tener cuidado. Espérate, que ese zombie viene y ese sí es poderoso. Y no tengo mucha arma, ¿eh? Mi arma no es tan fuerte, que digamos. Dale, dale. Tengo que darle dos golpes. Ahí está, perfecto. Se murió de dos golpes. Nice. Very, very nice. Ok. Ya casi es hora de que nos vayamos. ¡Uf! Aquí tiene pan podrido. Yo, ¿para qué quiero pan podrido? Ok, hay un zombie arriba. Viene otro de esos molestos acá en la parte izquierda. Ok, esta zona está buena para seguirla looteando, ¿eh? Mira, tiene bastantes cosas. Tiene bastantes cosas. Principalmente lo que es la comida. Espérate. Espérate, que aquí hay un zombie. No sé qué tanto camine. Creo que ese sí llega hasta acá. Parece. Parece. Se regresa. Ok, se regresa. Vamos a matarlo. Ok, cae. Mira, aquí tenemos para una ganzúa. Ok, perfecto. Hay que venir luego con una ganzúa. Y acá tenemos... Yo creo que para irle avanzando más rápido a la historia necesito yo jugarle aparte. Necesito estar explorando más las zonas aquí cercanas. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer. ¡Ay, uy, uy, uy! Ve, 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 ve. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Voy a tratar de avanzarle yo por mi cuenta. Lutear algunas zonas de por aquí cerca. Aunque no haga video. Y así. Porque si no, me voy a tardar bastante en la historia. Y ya se hizo de noche. Bueno, creo que podemos pasar aquí la noche. O por lo menos, no irnos a base cuando sea de noche. A esperar hasta que se haga de día. Y una vez se haga de día, pues entonces sí ya podemos irnos, ¿no? Supongo yo. Supongo yo que es como el This World of Mine. Espérate, espérate, que no venga el otro porque si no. Ok. Yuhu. Que una persona. ¿Qué vas a hacer? No sabe dónde estoy. Ah, que sí, viene por acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Córrele. Que sí lo alcanzamos a matar. Sí, le murió. Nice. Ok. Falta uno aquí en medio, ¿eh? Falta... Uy, así es de noche. No sé si todos los zombies se vuelvan locos. No sé si todos los zombies se hagan locos o si solamente los que estén afuera. No lo sé. Acá tenemos más madera. Bueno, de momento la madera puede esperar. Quiero ver qué movimientos hace ese zombie, el que es ese de ahí. Porque ese se ve medio agresivo. No sé si hay dos zombies. Creo que nada más es uno, ¿eh? Creo que nada más es uno. Creo que sí nada más es uno, pero hay que esperar. Necesito ver qué movimientos hace. Qué recorrido hace. Ahí viene, viene de regreso, viene de regreso. Ok, me voy a ocultar acá. Creo que por aquí no pasa. Creo que sí llega hasta esta zona donde estoy yo, pero por aquí no pasa, creo. ¿O no? ¿Será momento de atacarlo? Ah, que lo maté de dos golpes también. Bueno. Pues nada difícil. Nada complicatres. Vamos a limpiar aquí... Bueno, voy a tratar de limpiar lo más que pueda. Llevarme los materiales que pueda. Porque mira, hay muchísima comida. Lo que sí necesito venir es un segundo viaje y llevarme toda la comida. Porque es bastante. Lo malo que no me fijé, ¿qué es lo que requiero para una mochila nueva? Ok, ahí está otro zombie. Nunca me fijé qué es lo que requiero para una mochila nueva. O qué materiales necesito. Ok, viene otro zombie. Ese es un poco diferente a los que he matado, creo. Creo que sí. Vamos a ver qué movimiento hace. Vamos a ver. Se regresa. No se regresa. Vamos a ver. Ok, ahí se juntan los dos. Este se regresa. El otro también. Creo que es momento de ir a atacar a este. Ok, se murió. Ah, que no se murió, que no se murió, que no se murió. Le tenía que dar otro golpe. Yo pensé que ya se había muerto. No. A ver, ya también se me acabó el arma, ¿eh? Nomás me va a alcanzar a luchar el primer piso. Lamentablemente. A ver, voy a dejar esto acá. Me voy a llevar esto. Voy a... Tengo que volver a mi base para ver qué materiales me sirven para una mochila nueva. Porque sí me va a hacer mucha falta. La necesito sí o sí. Ay, guipete, qué bien este zombie. Vamos a esperar por acá. Este ya aquí en medio, más o menos, creo. ¿O no? No sé qué movimiento hace, pero... A ver si no me ve. Si me ve, estoy fuerte. Ahí está. Bien. Por acá ya no hay más que lutear. Esto ya lo luteé. Ok, ya. Todo el piso uno ya quedó luteado. Podría tratar de ir a ver el segundo piso. En lo que sea, sea un poquito más de día. ¡Lul! ¿Qué ha pasado aquí? Me agarraron los zombies en la noche. ¡Oh! Que no se puede hacer eso. ¡Ay! No puede ser. Yo no sabía. Yo pensé que sí podía salir. Pero eso está muy raro, ¿no? No debería de ser así. Bueno. Bueno, al menos ya sé qué es lo que pasa. Entonces, no hay que salir en la noche. O quizás no correr en la noche. Quizás, si me hubiera ido agachada. Quizás sí la hubiera librado, ¿no? Quizás. Puede ser. No sé, pero bueno. Esto se me hizo un poquito injusto. No debería de ser tan así. Quizás sí te puede llegar a salir uno, dos o tres zombies, más o menos. Pero que te dé chance de correr o algo. No que simplemente te acorralen y te maten. ¡Ah! ¡Qué caray! Pues ahora sí me morí. Y... Pues bueno. Le voy a tener que volver a intentar. Le voy a volver a intentar, chicos. Una disculpa. Yo no sabía que pasaba esto. Pero bueno. En fin. Ya sé qué es lo que pasa. Ya no lo vuelvo a cometer. Voy a tratar de volver a intentarlo. Y pues ya cuando avance más o menos hasta esta misma parte. Digamos en el segundo reinicio. Como siempre en todos los juegos donde pasa. Siempre reinicio dos veces. Pues ya cuando vaya en esta misma parte. Pues voy a continuarle con los videos. ¿No? Así que bueno. Espero que igual así les haya gustado el video. Morimos en Mercado de Nueva Zelanda. El día número 10. No teníamos muchas, muchas posibilidades de sobrevivir. Pero bueno. Espero que igual les haya gustado. Dejen su like para el siguiente capítulo. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Un saludito. Y muchísimas gracias por ver. Bye. Chau. Chau.